¡Hey! ¿Qué más? Bienvenido a Junior FPC. Si quiere estar enterado de todas las noticias, no olviden suscribirse. Junioristas e hinchas de la selección colombiana, aquí le dejo el video de James Rodríguez diciendo que es mucho más grande que el pibe Valderrama y que Falcao y James son los número uno y número dos, mejor dicho, desplazaron al pibe Valderrama y tienen sus opiniones. Pero a muchos hinchas colombianos no les gustó estas declaraciones de James Rodríguez hacia un ídolo de la selección colombiana. Se ha formado una polémica en todo el fútbol colombiano. Para ustedes, el pibe Valderrama está por arriba de James o Falcao. Me lo deje en la caja de comentarios. Van a ver y van a escuchar a James Rodríguez. Nos vemos. Hay que respetarlo mucho. Sí. Acá ahí está, veo que vaya, tienen que respetarlo mucho. A Falcao. Hay que tener paciencia, sí. Vos decís que Falcao es de los mejores de la historia de Colombia, ¿no? Jugadores. Sí, sí, seguro. ¿En qué top lo metes? Está conmigo ahí. ¿Está con vos? Sí, sí, sí. ¿En qué top se ponió usted? ¿Yo? A ver, James, hay que, a ver, hay que manejar la humildad. Sí, sí, sí. Pero tampoco hay que ser tan, vamos a entender. Usted sabe lo que usted es, huevón. Muchas gracias. Ey, saluditos. La buena. Un saludo a Juanchito y a Daniela. Vamos a, no, no, James no va a hablar a todo su salón, huevón. No. A ver, ahí en el chat se están poniendo lo que la gente considera. Lo que pasa es que hay mucha gente que se fija en unas cosas, otros en otras y es respetable. Mucha gente dice Falcao, mucha gente dice el pibe, mucha gente dice yo, pero yo me considero que estoy ahí también. En el top dos, sí, seguro. ¿Te metes en el top dos? Sí, sí, sí. ¿Y quién sería el top uno? ¿Ah? ¿Quién sería el top uno? ¿El pibe? No. ¿Quién? Falcao. Yo creo que entre Falcao y yo. Entre Falcao y José. Yo soy de acuerdo. La verdad. Con Falcao somos hermanos, entonces. Claro. Usar eso con la misma generación, huevón. Pelis, ¿y viste la camiseta de Atlético Parceros? Dale aquí. En celebración de la Parce, como la presi, estamos diseñando la de Parceras. Ah, que la San... ¿Cómo hace un diseño que ustedes hicieron? Mándamelo por Twitter. ¿Cómo hace un diseño que ustedes hicieron?